Experimentar a Jesús en la parroquia Para la mayoría de los creyentes, la parroquia sigue siendo con todas sus lagunas y deficiencias el ámbito eclesial donde viven y alimentan su fe. La comunidad donde se enraiza la experiencia cristiana de nuestras gentes. Por eso hemos de celebrar con gozo todos los esfuerzos que se vienen realizando por caminar hacia unas parroquias más evangélicas y con mayor fuerza evangelizadora. No se trata simplemente de introducir determinados cambios en nuestro trabajo y en la estructura pastoral. Nuestras parroquias no tendrán, por ello, más fuerza evangelizadora si en su interior no hay una experiencia más viva de lo que es acoger al Dios que nos salva en Jesucristo. José Antonio Pagola Ofrece tu día por las intenciones del Padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!